Aquí en este edificio que tenemos detrás, el Gaspar Melchor de Jovellanos en el campus de la Universitat de Lesilles Balears, es donde tenemos el aula donde nos encontramos cada semana para iniciar nuestros ejercicios y trabajo en la asignatura de expresión gráfica en edificación. Para desarrollar bien la asignatura vas a necesitar hacer toda una serie de ejercicio que haremos en horas de clase, pero también otros tantos que vas a tener que hacer de forma autónoma. Y el aula donde tenemos esas mesas no siempre está disponible. ¿Quieres saber dónde encontrar esas mesas fuera del aula? Pues nos lo van a contar Víctor y Auma, alumnos colaboradores de la asignatura de expresión gráfica en edificación. En primer lugar nos encontramos aquí en las cabinas de estudio de la biblioteca de Jovellanos y cuando queráis pedís cita entre unos cuantos y os pasarán las horas mucho más rápido. Como veis, es bastante grande. Estas mesas están repartidas por todo el Jovellanos. Son mesas amplias y también tienen muy buena luz. El único problema es que suelen estar ocupadas, así que cuando veáis una, veis con ella. Bueno, este sitio seguro que lo conoceréis todos. Estamos en la cafetería de Jovellanos y no sería un buen sitio para dibujar. Aunque hay mucha luz, lo que encontraréis es mucho ruido. Las mesas están un poco sucias, ya que es el lugar donde se come. Por último lugar nos encontramos en los jardines del Jovellanos, enfrente, y como veis, este es otro de los lugares donde las mesas no acompañan debido a los huecos que hay entre ellas y encima hace un poquito de viento, así que os moverían las hojas. Además, tenéis que saber que un exceso de luz puede ser negativo. Aquí con el sol los ojos pueden llegar a molestar y a veces hace frío. Que es frío, tío, junto a una chaqueta, hombre.